Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeras, en los últimos horas hemos vivido la falta de debate. ¿Cómo Morena ha dado la espalda a las asociaciones civiles, a los jóvenes y activistas aún dentro de su grupo parlamentario? A un PT que solamente ha descalificado y mientras vemos a un partido verde totalmente en silencio. Espero que en esta ocasión no ignoren a nuestro medio ambiente y el combate al cambio climático. La lucha más importante que deberíamos estar enfocándonos en trabajar por las repercusiones económicas, sociales, demográficas que tienen un impacto en la vida de todos nosotros. De nuevo, tenemos una miscelánea fiscal que representa pasado. Un pasado que ve hacia las energías fósiles y no incentiva el uso de energías limpias. Una propuesta que no tiene una visión de combatir los gases de efecto invernadero que están elevando las temperaturas. El tiempo se nos está acabando. Una vez más, y a todas luces del cambio climático, el pueblo de Nayarit sufre las consecuencias de un huracán devastador. Hace tan solo tres años, el huracán Huila dejó daños por más de 218 millones de pesos. Resultado del ciclón más fuerte desde el 2016. Hace unos días, el gran Pamela, ha dejado a más de 100 mil nayaritas afectados, a siete municipios dañados, en sus carreteras, en sus caminos, en sus viviendas, en las escuelas, en la pérdida del sector ganadero, agrícola y pesquero del sector turístico. Y aquí ni siquiera se ha discutido, ni siquiera se ha hablado de cómo vamos a ayudar a las familias nayaritas. El gobierno de México está empeñado en contrarrestar la transición energética que la mayoría de los países del mundo han puesto en marcha. Este gobierno hoy le apuesta al uso de energías contaminantes. No es suficiente la reforma eléctrica, que es dañina a todos los sentidos, sino que también pretenden exentar de que paguen impuestos quienes contaminan. En la bancada naranja proponemos que cuando se excedan las 25 mil toneladas de dióxido de carbono por las emisiones de gases contaminantes provenientes de la generación de electricidad se paguen impuestos. Tan sólo por la emisión de gases contaminantes provenientes de la electricidad se podrían recaudar tres mil ochocientos cincuenta mil millones de pesos. Que el que contamine pague. Esta es la propuesta de la bancada naranja. El seguir apostando a este modelo traerá nuestra propia extinción. En suma, compañeras y compañeros diputados, hoy les pido que acepten discutir este dictamen, que tengamos un debate de altura. Destrocen los argumentos. Con el debate de ideas, hagamos lo mejor para nuestro país. Hagamos lo mejor para los más y las más desprotegidas. Muchas gracias.